En nuestro cuento de hadas Quiero ser la estrella que alumbre tu madrugada Que yo sea tu escudo y que tu seas mi espada Que en otro puntito libraremos la batalla Camino por la senda de tus labios Descanso en las orillas de tus ojos Viajando por tu cuerpo y volando en tu mirada Yo me pierdo Bendito el día que yo a ti te vi Recuerdo ese momento y comprendí Que la vida era dura pero es mucho más fácil junto a ti Y contigo volaré Un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano y no te soltaré Te quiero, te quise y te voy a querer Y contigo volaré Un mundo bonito yo te enseñaré Agarra mi mano y no te soltaré Te quiero, te quise y te voy a querer Tú serás mi Wendy y yo tu Peter Pan Jodaremos juntitos hacia nunca jamás Que bonito este sueño Que bonito este sueño lo quiero despertar Quiero que mis hijos Y contigo a ti te llaman mamá Como campanilla yo me enamoré Como un buen soldado te protegeré Pase lo que pase Pase lo que pase no te fallaré Como mi tesoro Como mi tesoro yo te cuidaré Como mi tesoro yo te cuidaré Y contigo volaré Y contigo volaré Y contigo volaré Y un mundo bonito yo te enseñaré Y agarra mi mano y no te soltaré Te quiero, te quise y te voy a querer Vente, te llevaré conmigo Y a ver las estrellas Tu cuerpo junto al mío Tumbado en la arena Quedarás dormida con la luna llena Ven conmigo Vente y vamos A un lugar prohibido Tú te vuelves loco Y yo loca contigo Y soñando Soñando se vive mejor Vente, vamos A un lugar prohibido Tú te vuelves loca Y yo loca contigo Y soñando Soñando se vive mejor Oh Ask'o Gracias.